Bienvenidos a la Trivia Caliente de Latinos Caliente. La Trivia Caliente es un nuevo juego que hemos ideado aquí en Latinos Caliente para los entendedores del movimiento urbano latino aquí en Italia. Hemos seleccionado tres Dembow del movimiento y te haremos la siguiente pregunta. Las preguntas son las siguientes. ¿A cuál de los tres Dembow que verás a continuación pertenece cada una de estas preguntas? La pregunta A. ¿A cuál de los siguientes Dembow pertenece? La respuesta. Le gustó a DJ Playero y le dejó un comento. La pregunta B es la siguiente. ¿A cuál de los tres Dembow? El Coreano Loco le hizo una video reacción. El Coreano Loco, el famoso YouTuber. Y la pregunta C es. ¿Cuál de los tres videos a continuación tiene 75 mil views en YouTube? Inmediatamente pasamos a mostrarte los videos. Y el primero es Happy Delirico Callejero. Lo verás a continuación en el video. El segundo video será el de Puerto Rico Remix de Giral. Que más adelante te presentaremos el video. Y el tercer video que verás será el video de Fraganboy, el conbe y rey del Il Chapiatore. Inmediatamente pasaremos a mostrarte el primer video Happy Delirico Callejero. El segundo video de la trivia caliente es Puerto Rico Remix. En la calle camino manso pero si la mente mensa. Por el peso en mi cadena es que tu jeba me lo transa. No quieras caerme atrás porque te cansa. Papi, tú te cansa. El tercer video que verás es Il Chapiatore de Fraganboy, el conbe y rey del... Ve acá manini, ¿qué es lo que? Párate de ahí ya. Vamos a trabajar que ya son las 1 de la tarde. Dame tranquilo, loco, que yo no estoy en ti. Estoy durmiendo, voy a dormir par de horas más. ¿Cómo así, loco? ¿Por qué no quieres trabajar? ¿Y qué es lo que? Me imagino que ya tienes la respuesta de a quién pertenece de estos videos, de estos dembow. Pertenece. Le gustó a DJ Playero y le dejó un comento. La pregunta A, la pregunta B. ¿Cuál de estos dembow recibió una videoreacción del coreano loco? Y la pregunta C. ¿Cuál de estos videos dembow tiene aproximadamente unos 75,000 views en YouTube? Si te gusta el juego de la trivia caliente, no olvides dejarnos tu respuesta, condividir con tus amigos y sobre todo, seguirnos en cada una de nuestras aplicaciones YouTube, Facebook e Instagram. Más adelante te estaremos premiando a los que respondan correctamente.